Continuamos nuestro recorrido a algunos panteones de la Ciudad de México. En esta ocasión nos hemos desplazado a través de la avenida Jociclientes hacia el Panteón Civil de Dolores. Este día está de manteles largos, abre sus puertas para recibir a cientos, miles de visitantes que el día de hoy estarán visitando a sus seres queridos. En la fachada principal se ha colocado un arreglo floral. También se encuentran un buen número de vendedores ambulantes, tanto de flores como de comida. Se ha habilitado una segunda entrada sobre la avenida Panteón Civil de Dolores donde la gente poco a poco comienza a ingresar con sus ramos de flores hacia la zona de tumbas. Los pasillos se encuentran ya con muchísima gente que viene a visitar a sus seres queridos. Se han colocado algunos arreglos florales, se han arreglado algunas tumbas. De hecho hay trabajadores que se ofrecen a realizar cualquier tipo de trabajo. Se espera que en los próximos minutos siga incrementándose la afluencia de visitantes. Para Capital Media informó Juan Manuel Padilla.